El Gobierno del Estado anunció un plan financiero que se aplicará para lo que resta de la Administración. El secretario de Finanzas, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita, señaló que luego de un análisis a las finanzas públicas, se detectó que estas presentaban un constante deterioro desde el 2008, ya que se registró un crecimiento acelerado de egresos por encima de los ingresos. De acuerdo al secretario de Finanzas, a junio del 2014, el pasivo bancario fue de 16.360 millones de pesos, mientras que las cuentas por pagar fueron de 10.500 millones de pesos sin que se tenga identificada la fuente de financiamiento. Analizando los ingresos y los egresos totales del Estado entre 2008 y al cierre de 2013, los egresos presentaron una tasa de crecimiento real del 0.3% mayor a los de los ingresos del año en promedio. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.